Daría una invitación a todo el mundo que pueda que participe, que esta es una oportunidad increíble que pueden aprovechar desde la universidad todavía siendo estudiantes y que todo esto nos sirve para aprender cosas para la vida profesional, para el futuro, entonces se conectan con marcas que ya tienen una trayectoria, que ya tienen un reconocimiento y sobre todo a nivel internacional esto les va a servir mucho para la hoja de vida y pues no pierden nada con meterse al concurso, intentarlo, aprender y si llegan a ganar pues les va a servir aún mucho más y siguen aprendiendo más y pueden viajar y pueden conocer gente de otros países y pueden abrir su mente y en términos legales es una oportunidad increíble.